Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Ya comenzamos la mañana y es buen momento como siempre para conocer las condiciones meteorológicas de las próximas horas en donde esperamos todavía lluvias, nublados, viento, incrementa la humedad hacia el Pacífico y hacia el Caribe también, sobre todo ahí en donde esta mañana no descartamos que debido a esta acumulación pues se desarrollen algunos chubascos tanto en la zona del Caribe como en la zona norte del país. En relación a las condiciones meteorológicas en lo local esperamos que la temperatura vaya en incremento al mismo tiempo que no encontramos demasiados periodos de nublados el cielo parcialmente soleado, así empieza el día junto con 19 grados en la temperatura. Durante esta tarde llegaremos a los 28 grados, el cielo parcialmente nublado habrá más periodos de nublados a partir de ese periodo de la jornada, ahí es cuando aumenta la posibilidad de lluvia que puede ser en un 30% pero siguiente forma ocasional, al llegar la noche terminamos el día con 22 grados y condiciones de cielo medio nublado el resto de la semana es hablar del miércoles, jueves, viernes. En esos tres días hay lluvias, desaparecen para el jueves pero se reintegran a las condiciones locales justo cuando comienza el fin de semana. En las siguientes 72 horas la temperatura continuará alta por la tarde entre los 27 a 29 grados en el caso de mañana, miércoles por la tarde con 20 al amanecer y luego el próximo fin de semana ya en el mes de abril esperamos cielo soleado y temperaturas altas casi en los 30 grados y ya por ese entonces pues esperamos que las lluvias al menos de forma temporal queden fuera de las condiciones locales. Revisamos el resto del país en el pronóstico para hoy, marca posibilidades de lluvia hacia el Pacífico Central y Sur a partir de la tarde. Antes, durante esta mañana es posible que si se registren algunas lluvias hacia Limón junto con 24 grados para comenzar la mañana, 21 en Guápiles, el cielo medio nublado, algunos aguaceros aislados pero presentes en los reportes de hoy. En Iberia hay tiempo de alcanzar la temperatura máxima que hoy está estimada en los 33 grados bajo cielo soleado mientras que en Punta Arenas prevé cielo parcialmente soleado y temperaturas de 26 a 33 grados. Hasta aquí es el reporte de Buenos Días.